Fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeña por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, soy un culpable aquí Fuiste tú Fue así un cuento que al cielo en la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que hoy desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir solo queda insistir Fue así un cuento que al cielo en la primera vez Y no me veas así, soy un cuento que al cielo en la primera vez Y no me veas así, soy un culpable aquí Chacera el amor para su conveniencia Accapando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Y no me veas así, soy un culpable aquí Nada más que decir solo queda insistir Muy fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy desaparece Así se dispasa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo de esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú 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 Fuiste tú